Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play The Trine 2. Nos quedamos justo aquí, en la entrada de los pasajes misteriosos. A ver qué secretos se esconden en... ¡La oscuridad! Echaremos un vistazo rápido y volveremos a la superficie enseguida, ¿verdad? Bueno, vale. ¡Ya! ¡Uh! ¿Qué tal ver? Soy un mago, soy un mago... ¡Eh! ¡Me estuquete! ¡Wah! ¡Es que me mato! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Aquieta, derecha! ¡Arriba, abajo! ¡Ah! ¡Qué pesadilla es esta! ¡Drine! ¡Drine! ¡Vuelve, llévame a casa! ¡No! 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 ¡Más! Seguramente sólo es un trocito de un cacrejo gigante. ¿Un trocito? ¿Esto? No nos está haciendo... ¡Ah! ¡Ah! Se me quedan las piezas encima. Vamos a ver... ¡Ah! Ahí... ¡Ahora! 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 No atravesará mi escudo. Le di una capa antiácido en la herrería la semana pasada. ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A ver si es verdad! ¡La capa antiácido! ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡Se la di el escudo! ¡Pero no las botas! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡Mato! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡No! 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 Tiene una pelota al lado de una madre de cuello Hola Hola el martillo, el martillo, vamos El martillo debe transportador ¡Eh! ¡Ellos para arriba! Andamos, vamos a volver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Se veía venir Se ha movido a por mí Se rompe o solo... Sí, se rompe ¡No! Te morí Ya no Se ha enganchado... Sí, se han enganchado... Bueno... Corre, corre ¡No! 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 Espera, pero tú un poco no esperas, coño! ¡No! ¡No! Cuando tú ves esto en el suelo... ¡No! No se coge... Ya está... ¡Uy! Lo que pasa es que yo me pongo enganchado, le voy de arriba... Y no sé qué... Tengo esa acción de que va... Por ahí... Por ahí... Seguramente... ¡Mierda! ¿No? Es que he enganchado... Quítate de ahí, quítate de ahí... ¡Eso es! ¡Ah, por qué! Supongo que tendrías que jugar una bolita de pincho... Clavarla en la pared... Ya está... Y ahora cómo subimos... O así... ¿Nos camaremos? ¡Uy! ¡No! Te estampaste... Ah, otra tabla si puedes... Sí, me he quedado corto... ¡Uy! ¡No! No llores por nosotros... Pero volvemos a estar vivos... ¿A qué hora? Sí... Hay algo ahí arriba... ¿Cuál es tú? ¡Escuro! Parece que ya... Mmm... Vale... ¡Ahí! ¡Uuuu! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No se rompe! ¡Muera! 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 ¡Leal! 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 ¡Listo! ¡Usa la palanca! ¡Usa la palanca! ¡Usa la palanca! ¡No! ¿A la palanca! ¡Muera! ¡No se rompe! ¡No se rompe! ¡No se rompe! ¡No se rompe! Es un poco horrible, vale. Pero ahora hay que coger aquella cajita. Queda uno. Me ha hecho toda la gracia. Sube, suelta. No sé dónde me he enganchado. Es que me he enganchado una cosa muy rara. Nada. Vale. Ahora no. Yo he preparado al otro lado, ¿no? No. Esto se enganchaba. Vamos a poner la palanca. No, no, la otra palanca. Ahí va. Te acuerdo cuando viste. Espérate. Me echo TP. Ahí arriba. Se paró el flujo de ácido. Oye, ¿por qué está Cthulhu ahí detrás de fondo? Es verdad. A lo mejor es un guiño. ¡Uy, uy, uy! ¡Yo, yo! Una buena hora, eso. No. No. Te geleo, te geleo. Me entrego. Ha llegado, ha llegado. Pues ya está. Sí, tírate lo que sea. Tírate lo que sea. Oh, esto ya no es... Esto ya es agua, no es... Oh, se puede... Se puede bucear. No, porque... Es que quita ese... Ese barrido de alguna manera. Mal. Ah, está enganchado. Le quiero hacer un porro el martillo maldito. No, no se rompe. No, no se rompe. No, no se rompe. No, no se rompe. Se lo ha perdido. No, bien, no buenas horas. No, por ti yo antes no me dejé el agua. Sí, sí. Claro, que estaba bien. Pero me ha hecho otra gracia en plan de... ¿Y esto para qué se hizo? ¿Esta? No, por aquí abajo. Oh... Vediendo el dolor de retisco. Oh! Me ha molado. Todo momento puedes. Vamos pues Es que ahí te puedo enganchar tú Y te puedo enganchar Y te puedo llevar mejor por ahí Espera que necesito Ponme esto en el suelo Tengo el suelo del agua ¡Joder! No, parece que no Por aquí es menos Y te quito el agua Seguirá para el agua Sí Tengo que tapar Y... Vamos a ir por los barricos Vale, yo llegué Esto te da el barri, coño Si no me deja La...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la corriente Me voy a matar Muy bien Hay que romper algo Hay que romper algo Pero no sé...realmente Tiene un tamaño...y eso es muy poco de ver Creo que aquí se rompea Aquí está algo dentro Y no sé qué era Sí También está ahí el mago...buceando El mago buceado Quiero empezar a morir poco a poco La verdad que tarda un huevo en morirse ahogado, ¿eh? Estás curado Claro, si se pone ahí Oh, murió Pero vea, es que hay algo ahí Voy a bajar uno para que me dé visión No sé... 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 No, no sé... Yo tanque, yo tanque ¿Cómo river? ¿Italina era la a勇 scares no sé? ¿Caner? No sé... Tres... Tres... Por poco No sé dónde te habías inventado Tampoco A mí me va a tratar de transportar, ¿cierto? Es que la gracia es que te me hace porque yo no me he dado maldición ninguno No, no, wey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seto sale por el martillo maldito de No sé no, va a ir le de ahí va a ir ove ove jajajaja yo anderno mejor hay que ponerla ahí au yo yo fuerte igual si te acercas a los barriles ardiendo también explotan ah ahí está yo también he llegado ahora voy yo yo nooo si pero que si le doy el next poem de un poema si ahora el ultimo este es el ultimo de de los que tenemos cogido supongo si mi hermana se ha perdido la noche ha empezado solo una puede reinar al fin y al cabo que malvada se murió se murió no ha vuelto muévete ahora si no 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 me caigo yo esta es la pelota esta es la pelota esta es la pelota o que a las pelotas ahora te mata o vuelve o lo que sea y te culo pues las pelotas esas eso a los que nos han pegado a los que nos han pegado a los que nos han pegado los que nos ha pegado la pelota esta es la pelota esto es la pelota esta es la pelota si toutes gusta si El escudo aquí no se libera, quizás está. Resurgido. Au, me piché. Es que me voy a ir. No. Ay. No. No. Corre, corre. No. Ay, me morí. Me he traicionado. Ay, ay, ¿qué guardáis? No. No. Se ha expulado mal el salto. Vamos. Es un rally que da más que en ti. Es que tira para adelante. Tira. Espérate que doy maldición. No puedo, no puedo. Ya da igual, ha muerto. Oh, guapísimo. No. Intenta salvarte. La piscina. La piscina. Me gustan mucho las piscinas. Aunque sean de ácido. Es un ganchote de cual... Araclino. Ah, mierda. Resurgen. Yo pongo el balance, ¿vale? No. No. Yo creo que este... Mira que este de otra manera. No. Oh. Vamos, tira adelante. No. No. No lo sé. Es valiente. ¡No, mago! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No, no lo aguanto. ¡Ay! ¡Ay! Y el hielo se puede congelar. O sea, el hielo se puede congelar. El aceite se puede congelar. El topo depende de ti. ¡Ara! ¡Prepare todo! ¡Prepare todo! ¡Salta! Cuida. ¡Uuuuh! Es algo sin querer. Es que era mejor si dice que estaba todo calculado. Ya, pero es que le digo la verdad. Hay pompa. Hay que sacrificarlo porque la pompa tiene ahí. Ya, ya, la hemos recogido. No, no, es nada allí. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay, mardillo maldito! No. ¡Ach! No, no. No, no, no. Y si consigo desviar el ácido para allá. No, 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 no. ¡Ajú! No miras, también para allá arriba Subiste la plataforma Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Justo he bajado el escudo ¿Por qué? Si yo cubro este lado de... ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Soy chato! ¡No! ¡Mago, sálvate! Trata Aquí había... Estoy ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Acadera! ¡Nos han matado! ¡No sabía que eso fuera posible! Aquí todo es posible ¡Adiós! ¡El matado! ¡Nos han matado! ¡Nos han matado! Llego uno saltando, llego y con la manita Y con una caja ¡Yo! ¡Ay! Me muero Ahí está Dale Ya está ¿Qué es eso? Quédense en la puta mierda ¡Uhú! Ahí está Cthulhu otra vez ¡Ah! ¡Ah! Tres Tres talento Cthulhu Escudo cometa Pa' plan ya Esto que es lo de... ¡Sí! ¡Uh! Tres talento No Tres talento No No vale que era... Obligatorio eso ¡No! ¡Yo, yo! Ay, no puedo pasar. No. Vale. Oh. Empieza a poner cajas aquí. Bueno, esperate. Tiene que ver. Vamos. Cállate mi cucho acá. Ve que no veo donde está mi cucho. ¿Mi cucho? ¡Vale! ¡Vale! ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos abajo. Pon caja ahí por un tubo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? Hay que ir abajo, no tenemos... Sí, pero es que no hay un tubo. ¡Feliz! ¡Cámpido! ¡Carera! ¡Yo voy, voy! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! No, 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 no. Ah, una oveja. Creo que hay una capa de suelo. No hay otro caso, no hay otro. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo antes de ir por aquí? Yo que estaba explorando. Pongo primero explorar por aquí que no tienes alita. ¡Sube ya, coño! ¡No es fácil! ¡Pero que suba! ¡Deja de hacer gilipollas! Mi post pone ahí una caja. ¿Qué gran ganchito? Todo ahí encima. Ah, me pongo enganchado directamente arriba. Pero supongo que será para ir para el otro lado. Quítate de encima, te quítate de encima del barril. No, pero no lo puedo humilder. Vamos. Hay que ver todo. Hay que ver en el sótano de un castillo. No sé si, aquí no se puede salir. ¿Con el barril se podrá? No se puede. Sí, pero hay que quitar el agua, supongo, primero. Izquierda. Hay que subir para arriba. Izquierda. badminton. ¿Se romper la planca? Sí. Ah, bien. A ver, cuando diga él la suelto. Parece otro trabajo para el mago. Más bien, si tú vas a desarmar. No se puede imaginar, papi. Hay que ponerle el aire a otro lado. A ver, vamos a ver. Mmm... ¡Au! 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 Te quito del medio, coño. Te quito del medio. Pero esto ya es una pieza. ¡Quita del medio! Es que no puedo levantar las cosas con ustedes encima. ¡Nada! ¡Quita del medio! ¡Te quito del medio! Me estoy mirando a ver si... ¡Quita del medio! ¡No me puedo quitar del medio, madre! ¡Sí, coño! ¡No te muevas! ¡Ahora no tienes que moverte! Aquí no me tienes que moverme yo. Pero mejor hay otra... ¡Nada, nada! Te quito del medio. 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 ¿No es mejor ahora poner los codos? ¡Tirito del medio! Que se ve bien coño No voy a cambiar, me están pidiendo de cambiar Voy a poner un codo en el de abajo Luego el resto y luego el otro codo ¡Hole! Ya están Se acabó ¿Y ahora qué? ¡Vamos a probar! Bueno venga, vamos a probar Está ahí rompiendo cosas Es que es mi trabajo ¡Oh! ¡No funciona la maquinaria! ¡Espierre! 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 ¡Derecho! ¡Espierre! ¡Espierre! Si, ah no! No se picaba Es el... ¡Ahora! ¡Espierre! Vamos a correr. Vamos a correr. Toma. ¿Esto puede ver? ¿No? Vamos a leer la plataforma. No, no ha pasado. ¿Esta? Sí. Vamos a poner un tope. ¡Mierda! Para el otro lado. Si le pones el otro lado mucho peso, se lo roba. Yo he pensado eso también. Vale. Llegué. Vale, tío. ¿Arañas? Espera que quiero ver mi cursor. Vamos a ver dónde bloquea. Enferno. No mueres. No mueres. ¿Arañas? No mueres. Es muy leve lapeado. Ahí también. Y ¿Y esta? Vale, he esquivado algo y no sé qué hacer Quítala, quítala Ah, el ácido Eso es bueno Moriros Que duche más buena ¿Ese Chirinbolo verde sirve para saltar? ¿Ese de ahí? ¿O está de relleno? Fica quieto Igual servía Ya no Pero ¿Para qué me toca el este? Joder ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, coño? ¿Qué esperas, coño? Caer aquí, no ve Ay Por eso tarde ¿Qué hay un derecho? Debe tener un bordillo ¿Qué hay conmigo? Si estoy llenando los puntos No, no solo, exacto Suicidándonos Bueno, sí No, no, no No, no, no Esto lo puedo hacer Doink Más peligro Vale Es una plataforma Ahí la baja a la izquierda Primero derecha que es lo que es conocido No, pero si se puede coger por ahí Es que una pared Es una pared Pero es que me he enganchado al revés Digo, pues ya que estoy Bueno, yo tengo más pasta Asesino Oh, te acompaño Ay Asesino Nos suicidaste Joder Nos hiciste muerte asistida Muerte asistida Me pongo yo así, y vas poco a poco Pero es que me... Bueno, no vale Machinaste Por el ácido Vamos Este está limpito, ¿no? Primero hay que hacer Y es que ahora ya no viene Venga, anda Vale Vale La inclinación Es que mal Es que antes no había visto la inclinación Es que mal Antes no había visto la inclinación Yo siempre me estaba bañando A ver A ver A ver Uy Me he ido A ver Ahora dirás que te he matado yo, ¿no? Si, me he matado Tu, me he matado A ver Yo... Y ahora qué No se... No me convence, eh Miren Ah, miren... Ya hay un... Gol ¿A desaparecido? Si, si A ver A ver Un hueco No te tires, coña Tienen que suicidarte Esto es una sexta Yo no... Yo sin contra de la T Espérate 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 Espérate, espérate, eh Espérate, espérate, eh Espérate, yo solo se balancea No puedo apuntar el balanceo en sí Juego del tirón ¡Vamoooon! Ves como funciona del tirón ¿Y esto qué hace? No me han quitado ninguno vida, eh Oh, mira, qué bonito Bueno, si, si me han quitado Que había un corazón Bueno, si, es verdad Llévate Ya no hay ácido Casualmente Pero... ¿Para qué te suicidas conmigo? ¿Qué hacemos? Yo me voy ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! No... Ahora ya está Te iba a llevar, cabrón ¡Reso a la luz! Baja, escalera Ahí coge esto ¡Quitarlo de encima, coño! Ahora te muere Te he quitado el este ¿Qué tipo bajo? Que quiero que quede Sí, sí, tú tira, tú tira Baja, baja Bueno, a lo mejor bajar por ahí no es buena idea, ¿sabes? No hay nada ¿Cómo? Baja No hay nada Ya Esto Arriba Yo creo que eso estáis para otro lado No creo que eso Píselo ¿Has dicho que lo cojo o lo cojo? Ahora está con nosotros hasta... Hasta el final del nivel Vale Nada Pónganse aquí Mira este de contraperso Uh, tentáculo Señor pulpo No hay que pase Tiene un ojo Para incomodarme ¿Qué? ¿El olor? Buscar tesoros perdidos en una cabaja llena de estas cosas Bueno ¡Uii! ¡Noooo! 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 ¿Qué? ¿Qué querés? ¡Morí! No voy a recaer en el mago No voy a recaer en el mago ¡No me quite! ¡No me quite! ¡Que no me quite! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Que no me quite! ¡Nooo! ¡Que no! ¡Noooo! Hay que hacer algo en todo Hay que hacer algo en todo Hay que hacer algo en todo Hay que hacer algo, si ¡Aaah! he saltado en la boca esperate que te rescato, salte de ahí Uuuh Ah, ahí No Aquí No, mago No mago, no Wuuu 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 Ahí Mira la nota, ¿sabes? Ahora No Es que está ahí tu creación Da igual no salta Ah, toma por saco No, mago Tira tú Nooo Nooo Alte pescalera No puedo Ah, ahora sí, el que no me ha dejado Uff Hay que pegarle al ojo Ahí Eh Me ha tirado ácido ¿Será? Nooo, yo no quiero que me tire ácido Ah Tienes demasiado ácido No, pero no No, no No, no Y el mago ahí con las manos ahí va No No, no No, no No, no No, no No No, no Nooo ¿Estás pegado? Tío, me metes con la caja En el ojo Nooo No 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 Tengo miedo, no tengo vida Ah, mierda No 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 Toma por culo ya Princesa Vuelve Sigámosla No Síguela Oh Entrado al espejo como Alicia Cuando intentaban salvar el reino Los héroes se vieron envueltos en una red de intrigas y misterio Siguiendo la esquiva sombra de Isabel Los héroes entraron en el espejo de Rosabel Al atravesar el portal Notaron un tacto frío que los dejó helados Hasta los huesos Pues veremos que nos espera detrás del espejo en el siguiente capítulo Así que dadle a like, comentad que os ha parecido y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós